Muy buenas a todos, soy Eder Fernández y aquí estamos una semana más en el canal de Shakedown Media Concretamente en la sección del retrovisor en la que bueno, como ya sabéis, pues comentamos nuestras fotos preferidas de las pruebas ya realizadas Aquí a mi derecha tengo la foto escogida en Raleigh Villadeje, concretamente la primera prueba del Supercell en Tierras Canarias, en la isla de Tenerife Y bueno, la foto que he escogido es esta que tengo por aquí, de Miguel Suárez con su Skoda R5 Está tomada en el tramo de guía de Isola, un tramo bastante cortito, de 7 km, que bueno, principalmente no era el tramo que hemos escogido mi compañero Chose y yo para ir Pero la primera pasada del tramo de ADGBP, a punto de empezar, cuando ya estaba a punto de pasar el cero, decidieron neutralizarla por motivos de seguridad Nos tocó irnos rápidamente al tramo de guía de Isola, como digo, y conseguimos llegar a una zona bastante amplia Había un bonito atardecer y demás y se veía bastante zona del recorrido Una vez realizadas ya las fotos de los clientes, pues decidí lo que es moverme ya un poquito más y tal Y un cámara que había al lado mío me comentó pues que había una zona justo enfrente en la que se veía pues mucha parte del tramo Y estas enlazadas que veis en la foto y me pareció bastante curioso Sí que me gustó pues eso, retratar los colores que había de ese atardecer Y bueno, la luna ahí arriba y demás Y pues estas enlazadas que había me pareció bastante curioso También me gustó mucho como se ven los aficionados en lo que es en la montaña y demás Lo que es en cuanto a postproducción, la foto pues no tiene mucha cosa Ya que bueno, es una foto que al final lo único que tienes que hacer es resaltar pues un poco los colores Resaltar lo que es la luna y demás Y no tiene gran cosa En cuanto a detalles técnicos de la foto Está tomada pues aquí como veis con mi 5D Mark III Un 1740 F4 Y bueno, la foto está tomada pues a 24 milímetros F4, ISO 1600 y una velocidad de 1 partido de 250 de segundo Bueno, para terminar solamente darle la enhorabuena a Alberto Rodríguez El ganador del concurso de fotos del Rally Villa BG Y nada, por mi parte animaros a que sigáis mandando vuestras fotos de los diferentes rallies Que por cierto el nivel está siendo bastante alto Y bueno, espero que sigáis disfrutando de los vídeos de Shakedown Media y de esta sección Y nada, nos vemos en los rallies Un saludo